Hola gatitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Miss Barbie Caroline, bienvenidas a un nuevo video. Yo sé que a ustedes les encantan los outfits, así que el día de hoy, en conmemoración al aniversario de Mickey Mouse, les traigo unas propuestas. Este outfit está conformado por una sudadera de los noventas en doble vista. Esto me encanta de esa época que hacían ropa como que se pudiera reinventar en un solo cambio. También está conformado por unas botas que se han vuelto mis favoritas, las adquirí en Bershka, tienen el tacón ideal para no cansarte. La verdad es que la primera puesta me lastimaron un poquitito los pies, pero es que yo soy muy delicada y siempre el calzado nuevo en mí hace como cortaditas y ni modo, mi pie se tiene que acostumbrar. Estas me encantan porque le dan el toque super fashion, chic a este look, aunque también me hubiera encantado combinarla con unos tenis rojos, azules, blancos. ¿Se imaginan? Le hubiera dado un toque diferente, más sport, este es un poquitito más chic. Los mayones o leggings son en una tonalidad verde-limón que se me ocurrió justamente por este estampado que es el otro lado de la sudadera. Este me encanta, se me hacía arriesgado y nunca me había atrevido a ponérmelo para salir en la calle. Yo nunca utilizo estos colores habitualmente en mi look, pero me arriesgué y yo creo que se ve muy bien. Díganme qué opinan de este look, lo utilizarían. Y esta sudadera, bueno, es una joya de Rodando Glam, por cierto. Vamos con la segunda propuesta, muñequitas, y esta es mucho más pink. Es una falda que hice yo, no me quedó tan perfecta, pero ya saben, hay que practicar para perfeccionar siempre lo que nos gusta hacer. La pieza que estoy utilizando arriba es una blusa tres cuartos de la marca C&A. Los zapatos son trama diseño, ya me los conocen, saben que no los suelto y me fascina la tonalidad rosa con blanco. Ustedes si quieren uno se los pueden personalizar, pero bueno, ya, continuemos. Estoy utilizando también un perfume de Cermat Delicioso de Mimi. Es un perfume, considero yo, para chicas que les gustan los olores dulces, a mí me fascinan, son mis favoritos. Y yo no los suelto. De verdad, este perfume deberían probarlo. Este look es súper lindo, como para ir a una cita, a comer, al cine, para verte muy tierna, muy dulce. Y también es cómodo. Yo lo utilizo con un short abajo, la falda pueden sustituirla por un short. Ahora vamos con este look más sport, en donde estoy utilizando también, en la zona de arriba, una blusa tres cuartos de Mickey. Esta es de Bershka y la tengo hace como tres años, pero ahora que se puso de moda otra vez Mickey, todos me la chuleaban y decidí hacer un look para ustedes. El short de abajo, de verdad que también me fascina, porque es un estilo también noventas. También estoy utilizando unas calcetas blancas con franjas negras. En realidad son más altas, pero decidí ponérmelas a esa altura, porque siento que luego mis piernitas se ven como jamones. Entonces dije, no, a esa altura está perfecto. Estos son de SD Pop Shop. Les voy a dejar los links de la tienda de las calcetas y el short en la caja de comentarios, si les gustaron y quieren unas. Este siguiente look, pues cuando estaba editando el video dije, es muy navideño. Este look está conformado por una blusa tres cuartos, en este caso de Minnie Mouse. Recordemos que la amarilla era de Mickey. Estas dos son de C&A y son tonalidades también que están muy, muy de moda. Ahora, vamos a utilizar unos loafers, en este caso con unos calcetines blancos. Hay algunos que tienen holanes, pero esto ya es elección de cada una. También puedes poner unos zapatos wheelies o unos zapatos con correa, como tipo escolar, para que tengan una idea. Estoy utilizando un vestido de licra rojo con puntitos blancos. Este yo lo tengo también desde hace mucho tiempo. Es estilo pin-off, pero le puse la blusa arriba. Me encanta jugar también así con las prendas, para tener más combinaciones de outfits y no solo utilizar el vestido solo o la blusa con otra prenda, sino combinarlas y ver pues qué tal se ven. Estos son los looks que les armé, espero que les hayan gustado muchísimo. Soy Miss Barbie Karanin, las amo mucho, mucho, mucho. Y no olviden, siempre sean lo que quieran ser, pero con estilo. Nos vemos pronto. Bye. Chau.